Hoy en Cazador de Leyendas vamos a hablar del Palacio de los Bichos ubicado en Buenos Aires, Argentina. Las leyendas son generalmente transmitidas a través de los tiempos, en forma de cuentos, generalmente relatan hechos fantásticos o extraordinarios, hechos naturales, sobrenaturales, o una mezcla de ambos que se transmite de generación en generación. Cazador de Leyendas En breve por Canalfavorito.tv